aquí comienza el programa con mayor sintonía en las redes sociales la parranda de la una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato bienvenidos qué tal amigas y amigos hoy me encuentro en río seco desde aquí se origina la parranda de naín hoy con un programa muy especial porque se avecina el festival ecológico de colombia se llama un canto al río y ese festival se realizó este año 2023 el 7 de enero el año 2024 es decir dentro de un mes y medio se va a realizar la tercera versión de un canto al río y por eso hoy queremos traerles imágenes de lo que ocurrió en la segunda versión de un canto al río que entre otras cosas estaremos este jueves en el centro comercial guatapurí plaza en el lanzamiento del festival un canto al río tercera versión homenaje a el gran compositor y académico además ambientalista tomás darío gutiérrez y no josa así que los espero este jueves a las 4 de la tarde en el centro comercial guatapurí plaza ya viene la tercera versión del festival un canto al río el único festival ecológico de colombia en homenaje al compositor ambientalista tomás darío gutiérrez gran lanzamiento este jueves 30 de noviembre en el centro comercial guatapurí a partir de las 4 de la tarde presentación de las canciones ganadoras en las dos versiones anteriores compositores invitados gustavo gutiérrez rosendo romero sergio moya molina santander durán escalona y beto murgas centro comercial guatapurí 30 de noviembre a las 4 de la tarde organiza la corporación corazón caribe y de noche en la luna y las estrellas se miran como son ellas en aquel multicolor las demás ahora en la loma cesar todo el mundo quiere escuchar la loma estéreo la loma estéreo la emisora del pueblo este par de canciones que van a escuchar ahora ustedes fueron finalistas la una quedó en el primer lugar y la otra estuvo en el tercer lugar de la canción inédita en el festival un canto al río versión 2023 y como ya les dije estamos invitando para que se inscriban en la versión tercera del festival un canto al río en homenaje a tomás darío gutiérrez esta canción que viene la compuso josé giraldo representante de mi tierra de la loma y a la postre resultó ganadora de la segunda versión un canto al río abuela abuela y abuela Y yo no quiero escuchar, aún no lo hago llorar, si se triunfa en tus aguas. Y a quien vaya a lupar, quien te podrá cantar, si se la encontrará, puedo de consolarla. Con solo imaginar, me muero del pesar, que esta historia cambiara. Y tu hermoso cobal, no sea tu luz ideal, ya los puestos tirara. Quiero pedirles con el corazón, jugamos fuerzas todos como hermanos. Y el que no quiera, que entre en razón, y no le quiten la belleza untado. Y el que no quiera, que entre en razón, y no le quiten la belleza untado. Vamos a cuidar el río por favor, que es un centro recreativo del aire. Vamos a cuidarlo todo por Dios, y creerlo en mi escalón a la malle. Vamos a cuidarlo todo por Dios, y creerlo en mi escalón a la malle. Si Santa Barta tiene alrededor, y Garta Queda tiene a boca grande. Valle del Parque tiene un sitio importante, se llama Urbano y tiene lo más bello. Vamos a cuidarlo en mi escalón a la malle. Vamos a cuidarlo en mi escalón a la malle. Vamos a cuidarlo en mi escalón a la malle. Vamos a cuidarlo en mi escalón a la malle. Y tu hermosa bolleta que toquetea con sus aguas y les irá encantada y de celosa contigo. Florecen los cañahuates, la gente visita el parque, también se bañan los niños. El que viene a visitar tu vestir un viento agradable, si te despiden al río. Quiero reinar y sentir tu esplendor y cada piedra en un sangrito fuerte. Que diga no me acaben por favor, si soy la viva y la alegre del valle. Que diga no me acaben por favor, si soy la viva y la alegre del valle. Vamos a cuidarlo por un favor, que es el centro recreativo del valle. Vamos a cuidarlo todo por Dios, sin quererlo que escalona la magia. Vamos a cuidarlo todo por Dios, sin quererlo que escalona la magia. Si esta violaza cantó el río de Dios y mi viola con vida se me va a dar. Hoy yo te traigo estos versos sentidos, sin por cuidarte yo entrego mi alma. Vamos a cuidarlo todo por Dios, sin quererlo que escalona la magia. Vamos a cuidarlo todo por Dios, sin quererlo que escalona la magia. Si es por cuidarte yo entrego mi alma. Muchas gracias. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Ya llega el único festival cultural y ecológico de Colombia. Un canto al río. Homenaje al compositor ambientalista Tomás Darío Gutiérrez. 7 y 8 de enero de 2024. A orillas del río Guatapurí. Parque La Provincia. Inscripciones abiertas hasta el 15 de diciembre. Concursos, canciones inéditas dedicadas al río Guatapurí. Mejor Voz Infantil y Piqueria Infantil. Informes 320-349-6931. Correo electrónico uncantoalrio.gmail.com Organiza Corporación Corazón Caribe. Invita Radio 1 la de 1. El Festival Un Canto al Río se realiza en el Parque La Provincia. 7 y 8 de enero del 2024. Esta es la tercera versión. Y será en homenaje al folclorista, el compositor, el escritor, el docente universitario. Pero además el gran ambientalista de Valledupar. Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa. En este festival, protagonistas, los niños. Los niños y las niñas, por supuesto. Tendremos este año concurso de canto infantil. Se llama La Voz de los Niños. Entre 6 y 13 años cumplidos. Así que todos los niños de Valledupar, del Cesar y de otras ciudades de Colombia pueden venir, ya que estamos en vacaciones, y concursar en Canto. Canto de los Niños será un concurso en el cual no tiene que ser necesariamente de género vallenato. Puede cantar en cualquier género. Para inscribirse lo puede hacer en el correo electrónico que ustedes ven en pantalla y además el número telefónico que también les voy a poner en pantalla ahora. También tendremos para los niños el concurso de la piquería. Piquería infantil, porque queremos incentivar a que los niños improvisen. Vamos a improvisarle al río. 7 y 8 de enero. Para que la provincia será un espectáculo de las familias. Porque estamos en vacaciones y se irá toda la familia con los niños a escucharlos cantar, a escucharlos bersear, aquí en Valledupar, en el parque La Provincia. Para mí el domingo es un día feliz, porque mi papá me convida al río, y a veces me dicen, no podemos ir, el guatapurín amaneció crecido. Y a veces me dicen, no podemos ir, el guatapurín amaneció crecido. Y mi mamá también me dice lo mismo, y yo con ganas de irme a bañar. Yo me soñé jugando con mis amigos, entre sus aguas y en vosos pedregal. Yo me soñé jugando con mis amigos, entre sus aguas y en vosos pedregal. A Dios le pido que todos los niños puedan venir conmigo a jugar. A Dios le pido que todos los niños puedan venir conmigo a jugar. Y menos mal que ya el invierno se fue, ahora mis sueños se hicieron realidad. Vi la sirena como la quería ver, jugué en la arena como quería jugar. Sirena como la quería ver, jugué en la arena como quería jugar. Estas vacaciones son tan especiales, son tan especiales, cuando vengo al río en sus aguas puras. Quiero disfrutar, me quiero bañar, hasta sentir frío, en sus aguas puras. Quiero disfrutar, me quiero bañar, hasta sentir frío. Aquí en el río es donde veo tantas cosas, maravillosas, desayos y testigos. Yo siempre juego contando mariposas, y a veces siento que ellas juegan conmigo. Yo siempre juego contando mariposas, y a veces siento que ellas juegan conmigo. Estas serán mis vacaciones viciosas, me condicionan en todos los sentidos. Estas serán mis vacaciones viciosas, me condicionan en todos los sentidos. Y menos mal que ya el invierno se fue, ahora mis sueños se hicieron la olvidar. Vi la sirena como la quería ver, jugué en la arena como quería jugar. Vi la sirena como la quería ver, jugué en la arena como quería jugar. Y menos mal que ya el invierno se fue, ahora mis sueños se hicieron la olvidar. Vi la sirena como la quería ver, jugué en la arena como quería jugar. Vi la sirena como la quería ver, jugué en la arena como quería jugar. ¡Como ya luchado! Este es nuestro hermoso río Guatapurí, y aquí en este lugar es donde se realiza el festival Un Canto al Río. Ahí pueden ustedes observar como también hacemos una sembratón. sembramos árboles nativos en el marco del festival Un Canto al Río de la Ciudad de Valledupar. Aquí a orillas del río Guatapurí hacemos esta siembra de árboles. Veamos. En el Centro Comercial Guatapurí, este jueves 30 de noviembre, estarán compositores de la talla de Gustavo Gutiérrez Cabello, Sergio Moya Molina, Rosendo Romero, Rafael Manjarrés, Santander Durán Escalona. Imagínense ustedes este espectáculo. Es el lanzamiento del festival Un Canto al Río, tercera versión, en homenaje, nada menos que al ecologista, el ambientalista y además compositor, folclorólogo Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa. No se pierdan, el 30 en el Centro Comercial Guatapurí será un espectáculo inolvidable. El ganador de Un Canto al Río en el concurso de canción inédita infantil se llama César Alejandro Rodríguez. Y aquí lo tenemos. Este niño estará acompañándonos este jueves, el próximo jueves 30 de noviembre, aquí en el Centro Comercial Guatapurí de Valledupar, donde tendremos el lanzamiento oficial, la rueda de prensa y lanzamiento oficial de la tercera versión Un Canto al Río. Ya viene la tercera versión del festival Un Canto al Río, el único festival ecológico de Colombia en homenaje al compositor ambientalista Tomás Darío Gutiérrez. Gran lanzamiento este jueves 30 de noviembre en el Centro Comercial Guatapurí a partir de las 4 de la tarde. Presentación de las canciones ganadoras en las dos versiones anteriores. Compositores invitados, Gustavo Gutiérrez, Rosendo Romero, Sergio Moya Molina, Santander Durán Escalona y Beto Murgas. Centro Comercial Guatapurí, 30 de noviembre a las 4 de la tarde. Organiza la corporación Corazón Caribe. Y de noche en la luna y las estrellas se miran como son ellas en aquel multicolor. El coro, el coro, el coro de la canción ganadora. Río Gutiérrez, mi familia y yo siempre te venimos a visitar porque nos encanta escuchar tu voz y entre tus aguas poder nadar. Río Gutiérrez, mi familia y yo siempre te venimos a visitar porque nos encanta escuchar tu voz y entre tus aguas poder nadar. Por algo la gente de otra región en tus aguas se vienen a bañar. ¡Que se siente el aplauso! Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Los niños serán protagonistas en la versión Un Canto al Río porque tendremos piqueria infantil y también canto infantil. La voz de los niños se llama el concurso. Así que inscríbanse en el correo que ven en pantalla y en el número telefónico que les pongo acá. Niños entre los 6 y los 13 años cumplido. No puede haber cumplido 14 años porque ya no podrá concursar en categoría infantil. Tal vez en el 2025 le agregaremos la categoría juvenil. Por ahora es categoría infantil, canto infantil y piqueria infantil. Así que los esperamos. Este festival está patrocinado por la Cámara de Comercio de Valledupar. Patrocinado por entidades como SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Patrocinado también por Radio 1, RCN Radio 1, la de 1. Que tendrá artistas, presentará artistas de talla nacional en el Parque de la Provincia. Así que no nos podemos perder de la tercera versión de Un Canto al Río. Aquí están los niños. Van a ver ustedes otro de los protagonistas en el pasado festival. Otro de los niños participantes que estuvieron en el podio de Un Canto al Río en su segunda versión. Veamos. ¿Por qué, por qué lo contaminas? ¿Por qué, por qué, si son aguas vivas? ¿Por qué, por qué, lo contaminas? ¿Por qué, por qué, si son aguas vivas? Si el guantapurí es tuyo, es mío de nuestra familia. Si el guantapurí es tuyo, es mío de nuestra familia. ¿Por qué, por qué, lo contaminas? ¿Por qué, por qué, si son aguas vivas? ¿Por qué, por qué, lo contaminas? ¿Por qué, por qué, si son aguas vivas? ¿Por qué, por qué, si son aguas vivas? ¿Qué, por qué, prohibas? Ay, mi guantapurí, ¿por qué? Hoy hago un llamado de atención, de Dios Amor Es lo más rico, luchemos por su conservación Escuchen mi canto, que es su aumento, yo se los pido La papa y la flora quieren vivir, yo quiero ver Tus amores limpias, pero tú eres fuerte cuando apuría Y es que yo por ti, sin pensarlo, caiga mi vida En un árbol triste, una iguana vi, un colibrí Canto en silencio, me mató los sueños trinaba Porque al fin, se iba a bañar, en lo más bello Llegó un pena o asunto de temor Un loro cantó, con alegría Porque alguien cuando se preocupó Y es que soy yo, quien lo vigila ¿Por qué, por qué, si los dos caminas? ¿Por qué, por qué, si son las familias? ¿Por qué, por qué, si los dos caminas? ¿Por qué, por qué, si son las familias? Si el guantapuría es tuyo, es mío de nuestra familia ¿Por qué, por qué, si los dos caminas? ¿Por qué, por qué, si los dos caminas? ¿Por qué, por qué, si son las familias? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Fue la presentación de José Francisco de Armas desde Rihuacha, nos acompaña, saludamos a la gente linda de Rihuacha. Jorge Santander, Ricaurte Solórzano, fueron compositores que protagonizaron y que estuvieron en la gran final de Un Canto al Río. Veamos algunas imágenes de este par de compositores de nuestra música vallenata. Mi valle es un monumento, mi valle es un monumento, mi vallenata es un focor. Donde nacen sus talentos, donde nacen sus talentos, y con ternura veo nacer el sol. Sus calles y sus paisajes, sus calles y sus paisajes, de la mano hacia el Guatapurí. Su lindo es amanecer, la cultura y sus mujeres, miren que lindo es mi valle, yo no quiero irme de aquí. Ay, yo le ruego a Dios, yo le ruego a Dios, que no se seque el Guatapurí. Porque nuestra gente en el Valledupar lleva su calor, toman su aire puro desde allí. Y es que en otra parte esto no se ve, ay, nunca se ve. Son lindas noches en Valledupar. Son lindas y fresquecitas, con luceros y estrellitas, un sonido de acordeales y una luna celestial. Ay, por eso no cambio mi valle, porque nunca yo cambio mi valle, por lo que se gasta mi valle, un Guatapurí, inexorable. Amin! 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 Alejo y Pacífico el hombre, Alejo y Pacífico el hombre, son las raíces de mi folclor. Simpatizaron quizás todo donde, por esta belleza en aquel entonces. Como cuando fuera un niño con una flor. Tan lindo como es mi valle, tan lindo como es mi valle, que del cielo es la sucursal. Con tus bellas serenatas en acordeones o en guitarra Y una paranda en la tarde y coordenada en la madrugada Ay, yo le ruego a Dios, yo le ruego a Dios Que fortalezca nuestro folclor Porque nuestra gente en Valledupar, en Valledupar Viven cantando el amor, amor Y es que en otra parte todo se ve, ay nunca se ve Lindas noches en Valledupar Son lindas y fresquecitas, con luceros y estrellitas Y sonidos de acordeones y una luna celestial Ay, por eso no cambian mis valles, y es que nunca yo cambio mis valles Por eso no cambian mis valles, es que nunca yo cambio mis valles Por eso no cambian mis valles, por eso no cambian mis valles Porque soy consciente que le ha dado la espalda Por años al menos o más Ella lo ha hecho porque está enamorada Hay un día que está más que tragada Del valle del cacique o par Como muestra de amor, nace en sus entrañas Las aguas frescas y puras del Guatamurí Ese que es rico en flora y en fauna Y que atraviesa todas las montañas Que hay a su paso para llegar hasta aquí Por eso yo, todas las mañanas Agradezco a Dios y a la sierra nevada Por las aguas que corren en el río Guatamurí Horro Guatamurí, eres la adoración Aquellos que vivimos en Valledupal Horro Guatamurí, te profeso de amor Y prometo que siempre te voy a cuidar Horro Guatamurí, te profeso de amor Y prometo que siempre te voy a cuidar Para que otros seres humanos En el futuro puedan disfrutarte Y por eso estamos llamados A probar y a cuidar tu pausa Horro Guatamurí, eres la adoración De aquellos que vivimos en Valledupal Horro Guatamurí, te profeso de amor Y prometo que siempre te voy a cuidar Tristemente se nos acabó el tiempo En La Parranda de Nain de este sábado El próximo sábado tendremos imágenes De lo que va a ocurrir en el Centro Comercial Guatamurí En La Parranda de Nain le cubriremos Lo que ocurrirá este jueves En el Centro Comercial Guatamurí En el lanzamiento de Un Canto al Río Donde estarán los mampanos compositores Los más grandes compositores de Colombia Haciéndole un homenaje A Tomás Darío Gutiérrez Nos vemos el próximo sábado Por aquí, por este mismo canal Mil gracias por su sintonía Chao, chao La Parranda de Nain La Parranda de Nain La Parranda de Nain